Muchas gracias. Estoy acá con un amigo de la casa, con el señor Leo Pachela, quien ya le voy a dar los muy buenos días. Bienvenido a Desayuno. ¿Cómo te va? Hermoso el lugar que dijeron, la verdad. Un solcito espectacular. Y cerquita te quedaba. A dos pasos. Al lado de las pantuflas, dijera Germán. Bueno, ¿estás a full con un montón de obras de teatro y ahora se viene el estreno de Unidos por el Hambre? Sí, el 18, lo voy a tener de primero porque me voy a olvidar en breve. 18 de junio, 20 horas. Ellos tenían todas las tablas, yo no sabía ni qué día. 18 de junio estrenamos y hacemos solo tres funciones ahí en el Under Movie. Y después, porque es un espectáculo para hacer en boliche. Nosotros trabajamos mucho en Que Atrevido, en Viejo Este. Vamos todo el año prácticamente. Y hacía tiempo que no cambiábamos las escenas. Porque nosotros arrancamos con Mauricio Suárez haciendo con cierto humor. Tuvimos unos cuantos años haciendo eso, que lo giramos por todos los boliches que había. Fuimos para todos lados. Después escribimos con cierto humor 2. Que también es la misma historia. Son dos actores muy malos ellos que intentan triunfar de todas formas. Entonces, ahí se van dando las escenas. Hacen stand-up, intentan entrar en un casting de gran hermano. Ahí se van desarrollando. Nosotros después en los boliches hacemos tres escenas. Y a lo último, lo que habíamos agregado es escenas a la carta, que eran los dos refritos de concierto 1 o concierto 2, más algunas escenas nuevas. Entonces, por lo menos lo elegí a la gente y también variábamos un poco más. Y ahora también, ya pasaron muchos años de esto y necesitamos refrescar. Así que escribimos cinco, seis escenas más. Las vamos a estrenar en el under y después nos vamos a girar por los boliches. Es el espectáculo de boliches. Y la gente se prende. ¿Cómo responde? Sí, porque también tiene una cosa que para nosotros es muy linda. Que no nos enfrentamos solos al público. No es un stand-up. No es un... Es actuar con tu amigo. Somos muy amigos, Mauri. Nosotros dos vamos con los nervios de siempre, de cualquier boliche, que se rompa un micrófono, que pase. Pero está acá la energía. El cuentito que contamos es entre nosotros dos y la gente recibe eso. Si bien rompemos la cuarta pared y pueden pasar cosas con el público, pero no... Estamos re tranquilos acá nosotros dos. Entonces es algo que lo disfrutamos mucho. Y ahora armamos escenas nuevas y ya en Sallarla va creciendo la escena. Conocemos mucho los personajes. Hace 15 años que son los mismos personajes en diferentes situaciones. Entonces se hace muy disfrutable. Bueno, así que se viene en breve el estreno de esa obra, pero no es la única en la que estás. Porque también estás trabajando en la obra que sale mal. ¿De qué se trata? Bueno, es una obra inglesa que... Que esto, la verdad, lo que hicieron, los tipos juntaron todas las cosas que podían salir mal en una obra y las pusieron en esta. Es un... Todo lo que no querés que te pase. Todo lo que no querés que te pase. Se te tranca una puerta, te olvidás de las letras. Y la verdad que es una clase de teatro. Nosotros estamos re contentos con esa obra. Sabíamos que era un éxito en todas partes del mundo. Pero, tal, yo ya había agarrado algún éxito y le habíamos hecho pelota acá en Uruguay. Hicimos cuatro funciones y a la mierda con el éxito. Destruimos la obra. El éxito en Francia, no sé qué. Sabíamos que era buena. Siempre cuando partí con una base tan buena, es más difícil fallar. Y la verdad que se armó un grupo divino y está rompiendo todo, por suerte. Va los viernes en el Teatro Notariado. Y los sábados tenemos el secuestro, que es como la quinta temporada que estamos haciendo los sábados en el Notariado. Y que también funciona. Es una obra española que tiene, para mí, es la obra, la comedia más linda que hice yo en mi vida. Es el personaje que más me gustó hacer en mi vida. Y estoy tan contento de que... Porque yo no estoy acostumbrado a que las obras sigan tanto tiempo. En general duran un tiempito, cose y bajás. Pero seguimos agotando y hace cuatro años, y sigue en cartel. Y que justo la obra que más me gusta hacer aguante tanto tiempo, disfrute todos los sábados que voy a hacer. ¿Y tu personaje? ¿Qué personaje haces? Él es... Porque el secuestro trata de un carnicero que le cierran el negocio, se transforma todo en ruina. Y la idea que se le ocurre es secuestrar al hijo del ministro para exigir. Claro, pero es un tipo que es un carnicero, no sabe secuestrar. Entonces ves como todas esas cosas que vos tenés en la cabeza, de lo que tendría que ser un secuestro. Pero visto en alguien que no sabe secuestrar. Y a todo eso se le suma la cuñada, el cuñado. Y mi personaje es como muy bonachón. Y lo ama el cuñado, entonces como que lo sigue en todo. Pero siempre está mal parado, siempre está haciendo lo que no tiene que hacer. Entonces es re disfrutable. Y Jorge Mori, que es un placer laburar con él. Es una... Toda la función es una clase de teatro. Es maravilloso. Qué bueno, ¿no? Tantas obras con actores uruguayos en cartel, ¿no? Pa, sí. Bueno, y ahora vi que el Coco están arrancando de vuelta con... Bueno, está de más eso, que se venga... Porque aparte la gente está yendo. Yo, la verdad, hace... Hace años, no, mentira. Nunca. Siempre tiene... Cuando arrancás, va, agotamos, va bien. Y a veces estirás un poco más y a veces estirás menos. Que agarremos el hábito de ir al teatro. Porque a veces, viste, que vas al exterior y te vas a ver, no sé, vas a Buenos Aires. Y lo primero que haces es ir al teatro. Y que acá también hay buenos espectáculos. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, que la gente se arrime al teatro que está de más. Bueno, entonces los invitamos a todos a verte en todas las obras que estás en cartel. En las que gusten, vamos a estar ahí. Hay un viaje que pagar, decía. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, cerramos desde acá y ahí teníamos a Leo Pachela contándonos todas estas obras que está haciendo. Así que quedan todos invitados. Divino, Leo. Qué grande, qué grande. Qué grande. Tan profesional.